¿Cómo se tiene que encarar esa otra reforma? Primero, ONASPU propone o cuál es la postura con este previsito, esta recolección de firma inicial que se está dando para derogar lo que fue la reforma. Bueno, nosotros tuvimos, todos los años hay congreso de ONASPU, el año pasado fue congreso programático, este que se va a adelantar un poco porque hay elecciones en octubre y posiblemente en noviembre, se hace en septiembre, pero, a ver, ONASPU es una organización representativa muy amplia que la condición es ser jubilado y pensionista para ser socio y la razón de su existencia es la mejor calidad de vida del adulto mayor. Por lo tanto, en un tema político tan, con tantas opiniones y demás, entendió que cada asociación debe tener la libertad de tomar la decisión que entienda y dejar en libertad de acción. Pero, a ver, cualquier ley vigente que estemos aplicando en materia de seguridad social y en otros niveles también, solo se reforma con otra ley. Una ley se reforma con otra. Para eso, precisamos, bueno, esperar que surja un nuevo gobierno, porque en este periodo no se puede, y que encontremos las voluntades para que haya iniciativas que son privativas del Poder Ejecutivo y el Parlamento la apruebe. Y en ese sentido, creemos que un diálogo en materia de seguridad social es fundamental. El año que viene, esperemos que se instale, y para eso, venimos trabajando un grupo de compañeros de la representación, de jubilados y pensionistas de la BPS, compañeros de UNASPU, actualizando algunas medidas y proponiendo otras que, sin duda, creemos que son vitales para los adultos mayores.